Ayn Rand decía, la persona que no se valora a sí mismo no puede valorar nada ni a nadie. Entonces, la conclusión de esta frase es que no puedes construir una vida feliz y tener unas relaciones sanas si tu autoestima es baja. Así que en el video de hoy voy a compartir con vosotros 10 preguntas que os pueden ayudar a elevar vuestra autoestima en muy poco tiempo. Vamos a empezar con la primera pregunta y la pregunta es ¿Puedo identificar qué experiencia o qué malos hábitos me llevaron a esta situación? Es muy importante identificar si hemos tenido una mala experiencia en el pasado que nos afectó nuestra autoestima. Por ejemplo, tal vez has perdido el trabajo o tal vez has acabado una relación muy larga y eso te ha hecho perder tu autoestima. Cuando identificamos qué situación nos llevó a esta baja autoestima, también aceptamos lo que nos pasó y así podemos seguir adelante. Así podemos aceptar esas emociones negativas y tal vez entender que esas emociones son parte del pasado y esas emociones nos pueden guiar para seguir adelante y para reconstruir nuestra autoestima. Así que es muy importante identificar cómo hemos llegado a esta situación del presente porque siempre hay indicios en el pasado y nos pueden ayudar para construir una mejor autoestima en el momento presente. Si no aceptamos lo que nos pasó en el pasado, nos vamos a quedar bloqueadas en el pasado y eso es algo que es muy común. Mucha gente se queda atrapada en el pasado porque no quiere experimentar de nuevo esas emociones negativas, entonces deja de actuar, entonces deja de avanzar en la vida. Pero así es la vida, no podemos controlar lo que nos pasa y por eso tenemos que seguir adelante e intentar elevar nuestra autoestima y si tenemos esa fundación muy fuerte ya vamos a saber cómo actuar y cómo seguir adelante. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con el respecto a uno mismo. Y en mi opinión el respecto a uno mismo es la base de la autoestima. Si tú no te respetas a ti mismo, si tú no respetas tus ideas, tus pensamientos, tu tiempo, tu energía, entonces eso se va a ver reflejado en tus relaciones personales o profesionales. Porque es muy importante saber poner límites a la gente de tu vida personal y de tu vida profesional. Así que ahora os voy a decir la pregunta que tenéis que contestar. ¿He establecido límites saludables en mis relaciones y he dicho no cuando es necesario para cuidar de mí misma? Como podéis observar, esta pregunta te puede ayudar a ver si has establecido límites en tu vida con todas las personas con las que tienes una relación y observar si te has priorizado suficiente en los últimos meses. Porque algunas veces elegimos priorizar los planes de otras personas para hacer felices a las personas de nuestra vida porque las queremos. Es normal eso. Pero cuando no priorizamos nunca nuestro bienestar físico y mental, entonces nuestra autoestima baja. Baja porque ya no sabemos quién somos. Cuando contestas a esta pregunta, tienes que observar las situaciones de tu vida cuándo has elegido no priorizarte, cuándo has elegido dar tu tiempo a otras personas en lugar de cuidar de ti misma. Pasamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con la comparación. Y está claro que cuando tenemos una baja autoestima, vamos a compararnos con los demás. La pregunta es, ¿cómo puedo cambiar mi perspectiva para dejar de compararme con los demás y aceptar mi propio camino? Cuando vas a contestar a esta pregunta, tienes que pensar en todas tus fortalezas, todas tus experiencias positivas y tal vez también las experiencias negativas. Porque esas experiencias negativas te han hecho más fuerte y por eso es importante no compararte con los demás. Porque tú has tenido un camino único en la vida y aunque tú miras a tu alrededor y piensas que la gente de tu alrededor tal vez tiene más éxito que tú o tal vez tiene una mejor carrera que tú, no significa que tú no puedes construir tu propio camino. Nunca es tarde, siempre puedes aprender algo nuevo, siempre puedes mejorar tu carrera, siempre puedes cambiar tu camino en la vida, pero tienes que hacerlo con intención. Si vives cada día con intención, no vas a tener tiempo a compararte con los demás porque estás enfocada en lo que tú quieres obtener y entiendes que tus fortalezas y tus ventajas de ser tú misma te van a ayudar a llegar donde quieres. Tienes que hacer un cambio de perspectiva, tienes que enfocar toda tu atención en ti misma porque ahora lo que estás haciendo es enfocar tu atención en los demás. Entonces tu energía se pierde. Otro paso importante si quieres elevar tu autoestima es celebrar los pequeños logros. Y la pregunta es, ¿estoy reconociendo y celebrando incluso los logros pequeños y avances en mi vida? La mejor forma de celebrar tus logros en la vida es utilizar un diario de gratitud. Cada noche puedes escribir en tu diario tres logros que han sido importantes en el día y pueden ser logros pequeños como tal vez limpiar mi buzón de correos. Algunas veces no apreciamos las cosas pequeñas que nos ayudan a tener más claridad mental o tal vez has limpiado la casa. Eso también te ayuda a tener más claridad mental y eso también te ayuda a tener mejor autoestima porque tu espacio personal está organizado. Entonces tu mente se va a sentir mejor, aunque no lo notas al principio. Y ahora vamos a continuar a prestar atención al diálogo interno que tenemos con nosotras mismas. Cada día tenemos 6.000 pensamientos. Entonces, si nuestro diálogo interno es muy negativo, seguro que vamos a tener una baja autoestima. Y por eso tenemos que prestar atención y hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo cambiar un pensamiento negativo sobre ti misma por uno más compasivo y realista? La mayoría de los pensamientos negativos son poco realistas. Son cosas que están solo en nuestra cabeza. Tal vez en este caso te puede ayudar a hablar con un familiar o con una amiga y compartir con esa persona cercana tus pensamientos negativos sobre ti misma. Ya sé que es muy difícil eso porque tienes que aprender a ser vulnerable en frente de otra persona. Pero si realmente quieres mejorar tu autoestima, deberías hacer eso. Y seguro que esos pensamientos negativos que tienes sobre tú misma van a sorprender a la otra persona porque no van a entender por qué piensas eso de ti misma. No es fácil cambiar esos pensamientos negativos porque no son solo pensamientos negativos. Algunas veces son creencias limitantes que las hemos tenido desde pequeños o tal vez hemos tenido esos pensamientos limitantes después de vivir una experiencia negativa que nos afectó. Por ejemplo, si piensas de ti misma que no sabes gestionar bien tu tiempo, entonces deberías hacer la acción opuesta de tu pensamiento negativo. Y cuando ejecutas esa acción opuesta a tu pensamiento negativo, entonces ese pensamiento negativo va a desaparecer porque no va a tener ninguna base porque tú estás haciendo lo opuesto de tus pensamientos. Pero si lo vas a practicar un par de veces, ya te vas a ir acostumbrando y vas a descubrir que tus pensamientos negativos van a desaparecer poco a poco porque tú estás eligiendo cómo actuar. Tú estás eligiendo cómo quieres vivir tu vida y no te dejas controlada solo por tu mente. Algunas veces tenemos que luchar contra nuestros propios pensamientos porque algunas veces estos pensamientos no son lógicos, no tienen ninguna utilidad. Simplemente estos pensamientos nos intentan mantenernos en nuestra zona de confort y por eso se crean pensamientos que no tienen lógica y no significa que son reales. Después de aprender a tener un diálogo interno positivo, vamos a pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con la aceptación de errores. Es parte de la experiencia humana equivocarnos. Y la pregunta para aceptar nuestros errores es ¿Veo los errores como oportunidades de aprendizaje o como fracasos que me definen? Cuando nos equivocamos no deberíamos juzgarnos tan duro porque todo lo que decidimos en la vida en cierto momento ha sido porque hemos considerado que es la mejor opción. Y tampoco deberías hacer caso a las personas de tu vida si te dicen que te has equivocado mucho porque esas personas que te dicen eso no tienen tu mejor interés. Si te juzgan tanto por equivocarte y te lo echan en la cara no es bueno. Deberías pensar cuál es la intención oculta de esa persona. Cuando has hecho un error y eres vulnerable tal vez no deberías hablar con nadie y procesar ese error que has hecho sola y aceptar este error porque ya no puedes hacer nada. No puedes cambiar nada. Intenta ver cuál es la lección positiva que has aprendido de este error. Y así eso te va a ayudar a tener más autoestima y solo cuando vas a aceptar ese error vas a poder seguir adelante con tu vida. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con el apoyo de las personas más cercanas de tu vida. Es muy importante buscar apoyo cuando lo necesitas. No es malo buscar apoyo cuando tienes la autoestima. Algunas veces está bien compartir tus emociones y tus sentimientos con una persona cercana porque esa persona te puede dar el apoyo emocional que necesitas. Y la pregunta que tienes que hacerte es la siguiente. ¿He compartido mis sentimientos de baja autoestima con alguien de confianza y he buscado apoyo? Es muy importante compartir esta información solo con personas de confianza, solo con personas con cual tú te sientes a gusto y solo con personas que te entienden 100%. No puedes compartir estos sentimientos de baja autoestima con personas que no son las personas más cercanas de tu vida. Algunas personas te pueden aprovechar de tu baja autoestima. Entonces es muy peligroso compartir estos sentimientos con personas equivocadas. Así que ten mucho cuidado. La siguiente pregunta te va a ayudar a enfocarte en el presente. Y la pregunta es ¿Cómo puedo practicar la atención plena y vivir más en el presente en lugar de preocuparme por el pasado o por el futuro? La verdad que es muy fácil. El pasado no lo puedes cambiar y el futuro no lo conoces. Entonces lo único que te queda es el presente. Es el momento presente. Y ahora tú tienes la opción de elegir qué haces con tu tiempo y qué haces con tu atención. Lo más importante de nuestra vida es la atención. ¿En qué enfocamos nuestra energía? ¿Cómo gastamos nuestro tiempo? ¿Cómo decidimos actuar en este tiempo presente? Realmente el futuro nunca llega. Vivimos en un presente continuo. Así que lo único que puedes hacer es actuar a corte a lo que quieres tú hacer en este momento. Y solo eso puede tener un resultado positivo en el futuro. Así que no hay nada más que decir en esta parte. Yo lo veo muy sencillo. Pero está claro que yo también he pasado por momentos así. He pasado por momentos que me preocupaba muchísimo por el futuro o me preocupaba de cosas del pasado. Y me he dado cuenta que estoy perdiendo el tiempo. Y lo único que puede ayudarme a tener una autoestima más elevada es mejorar algunas de mis habilidades, aprender cosas nuevas, utilizar mi tiempo con intención, vivir cada día con alegría, vivir cada momento con intensidad. Porque la vida es muy bonita y deberíamos apreciar más cada día, no solo lo que pasa en ciertos momentos. Pasamos a la siguiente pregunta que nos puede ayudar a establecer rituales para elevar la autoestima. Y la pregunta es, ¿qué ritual me puede ayudar a aumentar mi autoestima? Por ejemplo, en mi caso, tal vez puedo decir que un ritual que me ayuda a mejorar mi autoestima es ir a una limpieza facial cada tres meses. Aunque en este canal yo me enfoco mucho en la parte del bienestar mental, si tú no cuidas tu cara, tu pelo, tu cuerpo, tu ropa, se va a notar. Y por eso tienes que hacer pequeñas cosas que funcionan para ti. Tal vez te gusta comprarte cada mes una prenda nueva. También eso puede ser un buen ritual para aumentar la autoestima. Tal vez puedes hacer planes con tus amigas, de ir a un spa o tal vez ir a un masaje. Cualquier cosa que te hace sentirte bien con tú misma puede ser un ritual para elevar tu autoestima. Puedes hacerte un listado en el móvil y tenerlo ahí. Y cuando tengas tiempo, tal vez hacer algún plan de ese listado que has establecido tú como ritual para aumentar la autoestima. Y ahora pasamos a la última pregunta, pero tal vez es la pregunta más importante de este video. Y la pregunta es, ¿qué hábitos puedo incorporar en mi vida para mantener mi autoestima alta? Si quieres tener una autoestima alta, debes expresar tus sentimientos, buenos o malos. Y un hábito que te puede ayudar a hacer eso es utilizar un diario. Y este diario no tienes que utilizarlo todos los días. Puedes utilizarlo cuando necesitas expresar tus emociones, cuando necesitas dejar atrás estos pensamientos y tal vez quitarlos de tu mente y ponerlos en papel. Cualquier ejercicio de autoreflexión te puede ayudar a mantener la autoestima elevada. Cuando reflexionamos sobre nuestra vida y sobre nuestras experiencias, somos más conscientes de lo que pasa en nuestras vidas. Y así podemos identificar situaciones que nos hacen mal o personas que no son tan buenas y nos hacen mal. Porque algunas veces llegamos a este punto de baja autoestima porque elegimos a no pensar en profundidad. Y algunas veces cuando pensamos en profundidad, vamos a descubrir que la solución está delante de nuestros ojos. La solución algunas veces es difícil de tomar. Tal vez tienes que eliminar a una persona de tu vida. Tal vez tienes que hacer un cambio radical de vida cuando eres más consciente de lo que pasa en tu vida. Estos ejercicios de autoreflexión semanales pueden ser un buen hábito para mantener la autoestima elevada. Al final, cuando decidimos elevar nuestra autoestima, es prácticamente un cambio de perspectiva. Realmente lo que haces es, en lugar de enfocar toda tu energía en lo negativo, eliges a enfocar toda tu energía en lo positivo, en tus fortalezas. Porque cuando nos baja la autoestima, nos enfocamos solo en lo negativo, solo en esos pensamientos repetitivos. Y por eso, estas preguntas te van a ayudar a reflexionar sobre tu vida, sobre las situaciones actuales de tu vida y sobre los cambios que tienes que hacer en tu vida si quieres tener una autoestima elevada. Así que esto es todo para el día de hoy. Si has disfrutado de este video y quieres ver más contenido como este, por favor, suscríbete al canal y nos vemos en dos días. Hasta luego.